En primer lugar quiero, bueno, fuera de saludarlos a ustedes, agradecer a nuestros anfitriones de la Universidad de Chile, aquí está Rafael Correa y Roberto Araya, que son nuestros socios en este seminario de difusión que estamos haciendo entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, para profesores de básica, para ayudarlos a apropiarse, digamos, de las nuevas bases curriculares y de sus nuevas metodologías o nuevos enfoques. Tenemos con nosotros invitados internacionales, que yo solamente voy a nombrar rápidamente, porque después cada uno va a ser presentado cuando le toque hablar. Tenemos con nosotros a Joseph Krakzic, a Eroch Charles Henry, a Emily Catherine Miller, Ilka Johannes Rattinen y Susan Simjen Chin. Todos ellos han venido desde sus lugares de trabajo a ayudarnos a difundir el nuevo currículum y ayudarlos a ustedes a hacerse dueños de una manera de hacer clases de ciencias. Ah, y Mr. Lotto, ¿y señor tú? Me faltó nombrar al señor Lotto, que también está con nosotros. Yo les quiero decir que tanto a mí como a mi equipo de ciencias de la UCE, a quienes ustedes también van a escuchar, que son María Jesús Honorato y Francisco Rivero, tanto a mí como a ellos nos da una inmensa alegría y esperanza de verlos todos a ustedes aquí en una fría mañana de invierno y de vacaciones de invierno. Nos queda claro con esto, que Chile cuenta con un inmenso contingente de profesores serios, motivados, deseosos de actualizarse y que quieren dar lo mejor de sí mismos a sus alumnos. A mí siempre me gusta en todos estos seminarios hacer un recuerdo de por qué estamos aquí. Estamos aquí por sus alumnos. Ustedes están aquí por sus alumnos y nosotros estamos aquí por sus alumnos. Y nuestros invitados extranjeros, nuestros invitados internacionales y nuestros anfitriones de la Universidad de Chile también están aquí por nuestros alumnos. Porque queremos que ellos aprendan más y queremos que aprendan mejor. Yo con toda honestidad creo que tenemos buenas noticias en Chile. Tenemos nuevas bases curriculares, nuevos programas, instrumentos que no solo significan una actualización del qué enseñar, sino que además se han transformado en una herramienta útil para los docentes. Las bases, porque tienen una formulación sencilla y directa de objetivos como desempeños observables y que en el caso específico de ciencias han logrado mostrar muy claramente una progresión de las habilidades científicas que un niño debe lograr. Y cruzan estas habilidades además de manera muy eficiente y muy lógica con conceptos básicos de la biología, de la física y de la química que se deben aprender. Los programas, porque son una fuente muy rica de indicadores del aprendizaje y de actividades de clase, todas enfocadas al aprendizaje de habilidades y que son un verdadero manual para el docente. A esto se agrega que hemos logrado mejorar los textos y que hemos puesto al alcance de ustedes una página de ayuda, currículum en línea, que ha tenido una tremenda aceptación. Nosotros, ustedes y nosotros, estamos en deuda con el país y con nuestra juventud en materia de formación científica. No solo son pocos los jóvenes que se dedican a la ciencia, sino que nuestra población general carece de una alfabetización científica mínima. Y hoy día, para comprender el mundo y funcionar en él, se necesita manejar los conceptos científicos y comprender el pensamiento científico. Son demasiado los temas de salud, de medio ambiente, de energía, de tecnología, sobre los cuales tenemos que tomar decisiones a diario y tenemos que tomar decisiones bien informadas. Yo quiero compartir con ustedes brevemente algunos resultados del último Teams que nos muestran que en ciencia tenemos un largo camino por delante, pero que sin embargo, también nos muestra una buena noticia, es que hemos podido avanzar y que es seguro que podemos seguir haciéndolo. La tabla que ustedes ven ahí son los resultados de Chile comparado con otros países en la primera medición que se ha hecho de cuarto básico que se hizo en 2011. Se ve harto poco, pero Chile... Acá no se ve nada. Se ve o no. Yo lo voy a explicar acá. Acá está el centro de la entrada de Teams que son 500 puntos y Chile está allá con 480, en cuarto básico. Como ustedes ven, no estamos en el promedio, estamos bajo el promedio, pero no es tan irremontable la diferencia. Estamos... Podemos alcanzarla. Y si uno mira el comportamiento de los ejes, se... Ahí. Si uno mira el comportamiento de los tres ejes, uno piensa que quizás estamos bajo porque quizás no enseñamos ciencias de la Tierra y ciencias del universo y tal vez enseñamos muy poco física y química. Tal vez hubo durante los años que medía ese Teams defectos o carencias más bien en el desarrollo, en el diseño curricular que en la manera de enseñar. El nuevo currículum se alinea mejor con los estándares internacionales con respecto a estos ejes. Hay otro indicio que nos da esperanza, que son los resultados de octavo. En octavo, estamos muy por debajo del promedio, pero sin embargo, esta es la buena noticia, subimos entre 2003 y 2011 como 50 puntos. Y eso es una subida importante, lo que nos indica que son caminos que se pueden avanzar y que son metas a las cuales podemos lograr. Es muy grande el salto que dio Chile en esos años. Es el segundo país que más creció... Ustedes ven ahí Chile en el segundo lugar, es el segundo país que más creció en ciencias entre 2003 y 2011. En cuarto básico, sin embargo, tenemos harto que avanzar. Tenemos 46% de niños en un nivel insuficiente. Ese es nuestro desafío, disminuir las dos barritas que están más a la derecha porque esos son los niños que no han alcanzado un nivel de dominio de conceptos o de dominio de habilidades necesario para funcionar en este mundo moderno. Seguramente, ustedes están aquí porque les interesa la ciencia. Seguramente, les interesa, pero sabemos que los profesores de básica no siempre se sienten seguros frente a la tarea de enseñar ciencia. Yo quiero ser muy breve y les quiero recordar dos cosas que los van a ayudar. La primera cosa es que a los niños les interesa la ciencia. A los niños les interesa mucho la ciencia. Les interesa la naturaleza, tienen curiosidad, les gusta saber cómo funcionan las cosas del mundo, les interesa saber cómo funciona su cuerpo, tienen un interés innato. Y eso juega tremendamente a favor del aprendizaje. Y lo segundo, y esto me tienen que creer, es que no es tan difícil enseñar ciencia. Con experiencias muy sencillas y teniendo claras las habilidades que se quieren desarrollar, es muy fácil armar actividades que son propias del quehacer científico y que pueden conducir a los niños a entender la ciencia y a que se maravillen con ella. De este seminario, yo creo que ustedes se van a llevar muchas cosas, muchas buenas ideas, mayor seguridad, claridad conceptual. Yo espero que también se vayan con estas dos ideas, que creo que quedan bien plasmadas en nuestras bases y en nuestro programa. Que a los niños les gusta la ciencia, que es muy entretenido a aprender ciencia y que se puede hacer bien de una manera muy sencilla. Y con esto me despido y los dejo con nuestros próximos hablados. aplausos. 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 Aplausos.